Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Caps comentando, ya después de haber jugado a la beta durante un tiempo, una semanita más o menos y también de haber echado unos cuantos días jugando a la versión actual oficial del videojuego que dicen que pronto van a meter un parche para arreglar algunas cosas, sobre todo el tema de la chetada que tiene la IA en divisiones bajas con equipos humildes que pues estamos sufriendo, sobre todo en esta partida, que también sabéis que tiene reglas aparte que lo hacen más difícil y tal pero la verdad que está siendo un auténtico calvario, ¿eh? Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué ha cambiado de un FM para otro y si merece la pena la compra o no? En tema de merecer la pena siempre digo lo mismo, depende mucho de cada persona, de su bolsillo, de sus intereses, de muchas cosas y es... no sé, es como... no es objetivo, digamos, dar una conclusión sobre esto pero bueno, me voy a mojar un poco y os digo todo mi opinión En cualquier caso, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues tenemos un plan de plantilla donde podemos seleccionar por posición en nuestra plantilla actual y nos va a decir aquellos jugadores que funcionarían bien para ese rol, ¿de acuerdo? Por otro lado también os dice, pues aquellos jugadores en matriz de experiencia que son jugadores emergentes que van a progresar notoriamente, en teoría aunque luego pues hay que tener en cuenta muchos valores, también el contexto en el que están y aunque te mueva aquí que van a progresar mucho, lo más probable es que apenas si progresen y seguramente se queden prácticamente igual, ¿no? Y otros decaigan como los que son experimentados en este caso Siga Martínez Eso está muy bien para entrar, digamos, a lo que viene siendo el equipo y tener una visión global Antiguamente teníamos en plantilla, creo que era, como posiciones o algo aquí y te ponía como la posición actual, bueno, la táctica actual que tú tenías seleccionada y por posición te colocaba a los que mejor jugaban en cuanto a estrellas, ¿no? Lo tienes ahora de otra manera desglosado y bueno, no está mal con la matriz de experiencia y el plan de plantilla, pero es algo que lo que han hecho es como antaño en el centro de desarrollo que esto se podía ver también por otras zonas del juego, pero te lo agruparon en una sección aparte Está bien, es como vistoso y tal, pero tampoco es un cambio que, como digo, vaya a determinar mucho el devenir de nuestras partidas, sobre todo para gente que ya lleva tiempo jugando al videojuego, ¿no? Es el punto 1 y en el punto 2 teníamos la parte de la afición Ahí está, seguidores, donde podéis ver lo que viene siendo el tema de qué opina la afición actualmente de cómo le va al equipo La gente que te apoya, un poco el tema del contento de la plantilla, un poco la recaudación un poquito de cómo va todo Y pues, bueno, tampoco es que sea esto un dato muy interesante a seguir Realmente te vas a información de, bueno, a visión del club Y especialmente lo que te interesa es lo que opine de ti la directiva para que te eche o no te eche ¿De acuerdo? Y las dinámicas para ver cómo está el ambiente del club y demás Es algo que yo creo que tampoco es muy interesante Pero bueno, oye, no está en cierta medida mal del todo Pues para controlar quizá el tema de abonados, la capacidad del estadio El tema de pensar quizá en un aumento del estadio en un futuro Pero son cosas que, como digo, antaño también podías prever o ver de otra manera Y no hará falta tener una sección aparte Pero bueno, ahí está como tal también, ¿no? Y por último, quizá la guinda del pastel es el tema de la red de ojeo ¿De acuerdo? Que ha cambiado notoriamente Ahora te vas a lo que viene siendo jugadores, cobertura, ahí está, perdón Y por aquí en temas y naciones, pues puedes organizártelo de otra manera No es como antes que tenías que entrar y editar, digamos, un poco como iba todo Sino aquí pues vas creando como enfoques La verdad que aún no he hecho, digamos, muchísimo hincapié en el tema de ojeo Porque estamos en la cuarta división del fútbol español Entonces tampoco es que el ojeo pues vaya a salvarnos demasiado Lo que nos van a salvar son las sesiones a coste cero Pero bueno, cuando tenga, digamos, una visión de mejor nivel sobre el tema de ojeo Quizá haga un tutorial para explicaros un poquito pues las claves De cómo puedes organizar todo esto en la mejor manera o de la mejor manera posible ¿De acuerdo? Yo creo que es, digamos, a grandes rasgos los grandes cambios que ha metido En tema de IA también se ve que los porteros pues reaccionan de otra manera Y hacen, digamos, otros movimientos Aunque entre la chetada de la IA y que los porteros parece que tampoco están demasiado bien configurados La cantan increíble y hay movimientos muy raros y muy feos Entonces, bueno, mejor no hablar mucho del tema Pero sí que es cierto que han tocado un poquito el motor de juego Aunque está por ver si acaba funcionando bien Que ahora, pues como digo, las sensaciones no son demasiado buenas ¿De acuerdo? Luego vamos al tema de conclusión final Ya para terminar, digamos, este vlog rapidito Merece la pena la compra Yo os diría que si estáis disfrutando del 22 Y que tampoco se os corre prisa Teniendo en cuenta los fallos que tiene el juego Yo me esperaría incluso a invierno y me lo pillaría más barato Donde creo que el valor del juego pues se acercará más a lo que yo creo que es lo óptimo Por un videojuego como este Que las renovaciones, digamos, son muy cortas o muy pequeñas De año tras año Y que creo que se acerca más a ese valor de DLC Para mi forma de verlo, de un año para otro Si queréis ayudar al sello, si queréis ayudar a la industria Si queréis ayudar al propio Sport Interactive, digamos Para que siga evolucionando y creando nuevas versiones Lo lógico es que la apoyéis desde el minuto uno Para que ellos puedan desde el minuto uno también Trabajar en I más D para mejorar este producto Que es lo que yo hago al fin y al cabo Y que evidentemente a mí también me interesa Porque al final creo contenido y me interesa tenerlo lo antes posible ¿De acuerdo? Pero a grandes rasgos no hay mucho cambio Al final los que venís jugando a Juego el Manageddon tras año Lo sabréis No cambian muchas cosas Lo normal o lo que yo suelo decir Para aquellos que vais un poquito más justos a nivel económico Que vayáis pillando la versión cada dos años O os esperéis a lo mejor a pillar la versión Cuando sale la anterior por el Prime Que ahora lo están haciendo casi todos los años El año anterior lo dieron por Epic Game gratis Este año por el Prime de Amazon Prime y tal y Twitch y demás Otra opción como digo O y buscarte parches en FMSite por ejemplo Que actualicen la base de datos para tener los últimos fichajes actuales O como digo pues eso Viviártelo cada dos años Y ya estaría para tema de precio O esperarte pues ya pasado las navidades Donde bajará el precio Yo creo que se acercará más a lo que verdaderamente debería de valer este juego Además de haberlo ya actualizado con los fallos Habiendo pulido los errores que tiene Que este año creo que tiene más de los que tenía el año pasado A raíz de lo que se probó en la beta En mi conclusión os leo por ahí en comentarios Cosas que me hubiera gustado muchísimo que seguirán trabajando Es el tema económico chicos Porque fijaos como estamos a 4 de marzo Estamos en la mierda con menos de 200.000 Empezamos con más de 100.000 Y el problema de estos equipos es que entran sin patrocinio Este patrocinio lo hemos pillado in-game ¿Qué ocurre? Pues que el Jerez debe tener patrocinios Nada más llegar al club y no los tenía Entonces va a tener pérdidas mes a mes Y creo que eso hay que trabajarlo mejor Ya no estoy pidiendo ni siquiera que te dejen Hacer como una especie de general manager En el que conectes gestiones como en el PC de fútbol Que podías cambiarle el precio a una taza O al precio de la entrada para ver un partido No llego hasta ese punto Porque igual eso ya no es labor ni siquiera de un general manager Sino de la gestión de marketing o de lo que sea del club Pero sí que es cierto que deberían de trabajar en mejor medida El tema económico para que llegues a un club y seas solvente No es normal que prácticamente Pues todos los equipos estén endeudadísimos Al pasar unas cuantas temporadas Porque si esto ocurriera en realidad No habría fútbol en categorías inferiores O sea, literal estarían todos en la auténtica mierda Como gran mayoría están Pero prácticamente estaría ya casi el 100% ¿No? Es un poco mi visión Es lo que yo sigo pidiendo año a año Que mejore especialmente el tema económico Pero bueno, también es cierto que Aunque haya pocos cambios Fútbol Madrid es un videojuego que yo creo que va Mejorando Aunque va mejorando año a año Aunque la curva mejora sea muy chiquita Pero van creando un mejor juego yo diría Así que nada Os leo por ahí en comentarios Like, comentarios Y me salió todo en Instagram Y nos vemos en la próxima gente Sin más Chao Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego